La bancada de Juntos por el Perú se pronunció luego de que el Pleno del Congreso admitiera la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, a fin de que éste acuda al Parlamento a dar explicaciones sobre los cuestionamientos hacia su gestión, planteados en el documento de la medida impulsada por la bancada de Renovación Popular, pues publicaron en su cuenta de Twitter lo siguiente, nuestra bancada votó en contra de admitir la moción de vacancia por incapacidad moral contra el presidente, las investigaciones deben continuar de manera imparcial y rigurosa, nuestro deber es seguir trabajando a favor de las y los peruanos, basta de desestabilizar al país. Este lunes 14 de marzo, la representación nacional aprobó con 76 votos a favor, 41 en contra y una abstención, la admisión de la moción de vacancia presidencial, asimismo se fijó como fecha el lunes 28 de marzo a las 3 pm para que el mandatario asista al Pleno. A su turno, Pedro Castillo lamentó la decisión de los legisladores, pues consideró que no están trabajando a favor de la gubernabilidad, pues dijo Castillo Terrones lo siguiente, pero me apena también que paralelamente a eso se siga las zanjadillas y no se escuche al pueblo, porque acaban de aprobar con algo de 54 votos la moción de la vacancia, pero eso tenemos que decir al país que nosotros hemos venido acá no a robarle un centavo y eso lo diremos mañana en el Parlamento. Queridos compatriotas, a nosotros nadie nos distrae, porque el que nada debe, nada teme. El legislador Guillermo Bermejo de Perú Democrático mostró su postura en contra de esa admisión, ya que señaló que los que dieron luz verde al tema están haciendo un circo y no tienen los votos que necesitan para destituir al mandatario, pues publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente, no saben de política, pero deberían saber de matemáticas, no llegan a los votos necesarios para la vacancia, hagan el circo que hagan, no les alcanza para dar su golpe parlamentario, solo sirven para hacerle perder el tiempo al país y sus reales necesidades. ¿Y tú qué opinas del pronunciamiento de la bancada de Juntos por el Perú tras la admisión de la moción de vacancia por parte del Congreso? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios, si eres nuevo en este canal no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.